Arrancan, se quedó dentro del aparato, Full of Luck el número 6, viene rápidamente a tomar la delantera el caballo Bronze Warrior, ataca por el centro de la cancha el número 5, el caballo Money Roses, en el tercero intenta movilizarse, Your Trick You Drop, hace lo propio el número 4, el caballo Client of Passion, penúltimo para el 3 Bigfoot City, mientras que el caballo Full of Luck se quedó bastante lejos, en la partida se dio mucha ventaja, domina Bronze Warrior, Money Roses por la parte externa, está solamente el pescueso en 23-12, el parcial para el primer cuarto de milla, en el tercero roll, Your Trick You Drop, luego trata de movilizarse por la parte interna, Clay of Passion, luego viene apareciendo Bigfoot City, mientras que el número 6, Full of Luck, está en la última colocación, aunque se viene acercando paulatinamente al grupo, domina Bronze Warrior con la monta de Brian Peña, presiona Money Roses por el centro con Pedro Terrero, en el tercero roll, Your Trick You Drop, por la parte externa con William Antoyori, en el cuarto por la baranda, Clay of Passion con Kevin Orozco, el quinto es para Bigfoot City con Rubén Fuentes, mientras que Full of Luck con Irving Orozco, continúa en el último lugar, 47-12, el parcial para la media milla, Bronze Warrior está adelante, ataca a roll, Your Trick You Drop, por la parte externa, en el tercero, Clay of Passion, en el cuarto, Money Roses, el quinto intenta meterse a Bigfoot City, mientras que el 6, Full of Luck, aunque partió mal, se viene acercando al grupo por dentro, cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field, se vienen topando el 2 y el 7, dominando Bronze Warrior, ataca al 7, Roll Your Trick You Drop, y por la baranda trata de colarse el número 2, dominando el 7, Roll Your Trick You Drop, insiste Bronze Warrior, y por la parte interna viene corriendo mucho, el ejemplar número 13, domina el 2 en gran carrera, ganó el 2, Bronze Warrior, segundo Clay of Passion, tercero Roll Your Trick You Drop, cuarto para Bigfoot City. Gracias por ver el video.